Tras los recientes señalamientos a Pablo Montero, por supuesto abuso sexual a una mujer de nombre Jimena N., su amiga Mariana Ceoane salió en su defensa, y esto dijo a los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México. La verdad es que no, porque yo sí les puedo decir una cosa. Llevo tantos años de amistad con él, conozco sus defectos, sus temas de adicciones, pero sé de las cosas que sería incapaz. Entonces también hay que entender que una figura pública en un momento de tanto éxito, pues de pronto también podemos ser víctimas de gente que quiera sacar dinero y acusar con cosas falsas. No eran menores de edad, entonces si no eres menor de edad, ¿qué? Él es un hombre soltero, ¿quién le dan pan que llore? Aseguró que el cantante de Piquito de Oro está en un buen momento de su carrera y que no debemos preocuparnos por él. Ay, Pablo está súper bien, Pablo está súper bien. Sabemos ya todo el asunto. Está feliz, está haciendo su música, le está yendo increíble a donde va. Ya saben que él, bien en todo. Y yo muy contenta. También hizo referencia al chip que se implantó Pablo Montero para dejar de beber. Está bueno. Tengo a muchos que recomendárselos, y no solo del medio. Por su parte, compartió su secreto para lucir una figura impecable, pues con una tremenda postal en Instagram dio la bienvenida a La Primavera. Pues claro, claro. Sí es disciplina. A veces me dejo ir como gordo en tobogán, ¿eh? Porque también me gusta comer y, o sea, soy así, pero sé que cuando tengo que ponerme como quiero estar y bien, que hay que cerrar la boquita, dieta, ¿verdad? De ejercicio y dormir sano. O sea, hacer una vida más sana. Con información de Flavio Machuca, seguimos en Sale el Sol. Pero ella nunca ha batallado con el peso. Siempre ha sido de silueta muy... Espectacular, Mariana. Sí, pero porque es muy disciplinada. Sí, pero es que dices que... Me dejo ir como la gorda en tobogán, dice. Me dejo ir como la gorda en tobogán, no. Es que si no haces ejercicio, o sea, si de repente dejas como tu rutina, porque ella es muy disciplinada, hasta con la voz. Sí, claro, hay que cuidarse a eso, o sea, de referir, ¿no? A mí me caeré bien. Luego, las que tienen ese cuerpazo le llaman subir de peso a un kilo. Ya sabes, subí kilo y medio. ¡Ay, por favor! No, y sobre todo las que tienen ese cuerpazo, se le va mucho a las caderas el peso, ¿no? ¡Ay, que me pasen un poco! ¡Que me pasen!